Así es Fernando Rincón, todo el mundo está interesado, está mejor dicho entusiasmado con ir a ver la película 40 días perdidos en la selva. Es que todo un país habla de eso. A propósito, tú vas a ir a verla. Pero por supuesto, es un testimonio de vida que hay que vivirlo, sentirlo, porque ellos dejaron huella en la selva y dejaron huella en nuestros corazones. Así pues que esa es la oportunidad para que revivamos esos momentos donde se sintió la tristeza, el amor y obviamente finalmente el gozo. Claro que sí, no. Además que es una película, una obra del director Gustavo Nieto Roa y bueno, eso tiene su sello de corazón. Ese sello es 100% calidad colombiana y eso hay que destacarlo no solamente en el cine, en el teatro, en el arte, sino también en cada uno de nosotros donde se la firma de Gustavo Nieto. Claro que sí. Bueno, invitando a todo el mundo, a todos los oyentes, a todos, 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 que no se pierdan esta experiencia tan bonita de poder vivir todas para creación. Maravillosa.